FITCUBA 2014 cosecha nuevos triunfos. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es la firma del convenio bilateral de intercambio de profesores y alumnos entre Evelyn Olayat Bardiza, directora de la Escuela Superior de Hostelería Guillain-Metirar en Francia y Miriam Rendón Fernández, directora del Sistema de Formación Turística Formatur en Cuba. Una gala cultural cerró la firma de este importante convenio donde fluyó la música cubana y francesa reflejando así los estrechos lazos de cooperación que unen a ambos países y que se evidencian en esta edición de la Fera Internacional de Turismo FITCUBA 2014.